Y en Zacatecas, Noche de Copas, termina en terrible tragedia. A ver. Como 10, 12 jóvenes se ensañaron con una persona y la mataron a golpes, de hecho, a doquinazos que sucedió aquí en Loreto. De veras, como sociedad, tenemos que preocuparnos. Ahí no es cuestión de que hubiera tenido que estar ahí la policía o la Guardia Nacional. Ahí son cuestiones ya de valores, son cuestiones que estamos perdiendo. Tenemos una responsabilidad los adultos como padres de que estos jóvenes estén actuando de esa manera.